Muchas personas y muchos ciudadanos, la cuestión de cómo se tratan los residuos, los problemas generados a partir de una mala disposición, o en todo caso, también la contaminación del agua. Poco a poco, las preocupaciones ambientales van ocupando lugar en la agenda cotidiana y esto fue motivo de una investigación, un estudio realizado por la Fundación Colsecor. Vamos a hablar puntualmente sobre cómo se percibe la problemática de contaminación del agua con quien es la asesora de la Fundación Colsecor, la abogada Natalia Langer, a quien tengo el gusto de saludar. Natalia, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giacchero te habla. Hola Germán, muy buenas noches para vos y para toda la audiencia y un placer saludarte nuevamente para poder hablar de estos temas. Muchas gracias por recibirnos. Hace poco hablamos respecto de un estudio que habían realizado ustedes sobre las problemáticas ambientales que más preocupan a personas de diferentes puntos del país. Aparece allí la cuestión del agua, del acceso, del cuidado y, por supuesto, diferentes percepciones. Así es Germán. En realidad, hicimos un análisis más profundo, más allá de la preocupación de la gente y empezamos a hacer análisis de diferentes fallos, de la legislación y también de, digamos, de qué es lo que preocupa más. Se dice que el tema del acceso al agua potable va a ser uno de los grandes temas a futuro y, bueno, la preocupación está también por ahí con algunas políticas públicas, como era la ley ómnibus que está en tratamiento, donde hablaba que se permitía la explotación minera cerca de lo que es el área perigracial y sabemos que este, digamos, es una de las reservas de agua dulce más importantes que tenemos en Argentina. Y, bueno, todos los contaminantes también que se van tirando directamente al río o lo que puede llegar a provocar, digamos, entrando por las napas. Y otro tema también que se analizó es cómo afecta la deforestación en cuestiones de agua. Así que, bueno, la verdad que fue un informe muy pensado y donde también tenemos en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sacado una opinión consultiva diciendo que todo lo que tenga que ver con la naturaleza también hace a las cuestiones de derechos humanos y sabemos que un derecho humano es el acceso al agua, justamente, y donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un principio muy interesante, principalmente para todos los que nos dedicamos al derecho ambiental, que es el principio pro-acua, es decir, que siempre que se vaya a legislar o a dictar un fallo tienen que estar a favor de este recurso. Ahora, ¿cuáles son las percepciones que tiene la gente respecto de la contaminación del agua, de su aprovechamiento, de su escasez, de la posibilidad, como recién decías, de que sea una fuente de conflictos futuros? Incluso se habla por allí de que una de las próximas guerras tendrá que ver precisamente por la lucha en el acceso al agua. ¿La gente viene generando, tiene conciencia ambiental en este sentido? ¿Lo perciben ustedes a través de los informes que realizan? Sí, totalmente. Como hablábamos la vez pasada, uno de entre los cinco problemas era la contaminación del agua. A ver, tenemos ejemplos, lamentablemente, a lo largo y a lo ancho del país. La primera causa por contaminación del agua fue la del riachuelo, que está, digamos, en Buenos Aires. Y así después tuvimos en diversos lugares del país y también tenemos que no sale la ley de humedales. Y la gente lo que percibe es esto, ¿no? Digamos que las reservas de agua dulce que hay se están contaminando. Ya sea, por ejemplo, por la mala gestión de residuos, que todo lo que son los lixiviados van a las capas de agua y eso, digamos, termina llegando indefectiblemente después al agua que nosotros podemos consumir. Y donde cada vez necesitamos más tratamientos con más químicos, que eso es lo que termina para que sea potable, digamos, y que uno la pueda consumir. Pero lamentablemente necesitan más químicos para ser apta para consumo humano. Bueno, como yo te decía, la deforestación, siempre nosotros decimos que los bosques son las esponjas y son las que conservan más, digamos, la humedad y la que ayuda también a mantener el agua. Y estamos viendo que tenemos grandes deforestaciones en toda la Argentina. Obviamente las empresas que tiran, digamos, todos los residuos cloacales directamente a los ríos. Entonces, la verdad es que esto se detectó en el pensamiento de la gente de qué era lo que estaba pasando. Y hay muchos de esos casos que han llegado ya a juicio o que están, donde la gente reclama por el daño ambiental y también por el daño a la salud que perciben. No sé si ahora ha sido materia de análisis en el informe que realizaron ustedes desde Fundación Colsecor, pero un punto importante a analizar es el rol de los estados municipales, provinciales, nacionales, en materia de acción o inacción y también lo relacionado con el control que realizan precisamente de las normativas. Porque leyes hay, existen, pero hay que ver si eso se cumple y si se hace cumplir en todo caso. Mira, un gran porcentaje dijo que se necesitan leyes mucho más estrictas. Y la verdad es que, como vos voy a decir, hay y con lo poco que hay, digamos, están saliendo buenos fallos. Pero creo que lamentablemente se perdió una oportunidad, no sé si fuera el 2020, 2021, donde en el Código Penal se pedía de que se agregue un capítulo especial de delitos ambientales y no se, digamos, se llegó a tratar pero no se aprobó y lamentablemente terminamos siendo hijos del rigor, ¿no? O sea, si no se ve de que alguien efectivamente va a prisión, no solamente repara económicamente, porque a veces las grandes empresas, las multinacionales, prefieren pagar a lo mejor una multa y seguir contaminando. Y creo que el rol del Estado en el tema de materia de control y fiscalización es sumamente importante, porque lo que se trata primero es de evitar que la contaminación llegue. Entonces, si podemos prevenir, digamos, bien, llegando a una fábrica, controlando que tengan las autorizaciones, controlando que tengan, digamos, todo un sistema de vertido adecuado, un lugar que corresponda, que esté habilitado, evitaríamos por ahí estas grandes contaminaciones. Y, bueno, y después ya ha llegado como última instancia, sí, yo voy a darlos a juicio. Y, a ver, lamentablemente el tema del agua es muy... Nuestra Constitución dice tratar de devolver las cosas al Estado anterior. ¿Cómo hacemos para volver el agua contaminada a su estado natural? Es muy complicado y por ahí tarda muchísimos años. Y lo vemos en la causa Matanza-Riachuelo. Lleva años en juicio, se creó un órgano específico que es el ACUMAR. Y la verdad que no hemos visto muchas modificaciones, por lo menos los que tenemos la posibilidad de viajar a Buenos Aires, no hemos visto muchos avances en ese tema. Entonces, la verdad que se debería poner sanciones más estrictas y principalmente controles, como vos bien decís. Hablabas en un momento de la contaminación de los cursos de agua, de los ríos, algo que resulta bastante frecuente. ¿Cómo le va Córdoba o alguno de los cursos de agua aquí de nuestra provincia en este sentido? Mirá, yo tuve la posibilidad hasta el año pasado de trabajar en lo que es Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, que es este órgano de control y fiscalización, digamos, en materia hídrico ambiental. Y se llevaban a cabo, digamos, controles y expedientes con sanciones, con ceses. Pero, por ejemplo, creo que fue fines del 2019, principios del 2020, la fábrica petroquímica que estaba en Río Tarcero hubo un derrame y ahí actuó, por ejemplo, el seguro ambiental reparando y donde, digamos, sí o sí requerían, por el tipo de fábrica, que tengan un plan de contingencia. Entonces, se trató, digamos, bastante rápida la cuestión para evitar que ese derrame siga y que, digamos, que siga trayendo. No solamente no nos olvidemos que los cursos de agua, digamos, son para consumo humano, sino no nos olvidemos de toda la fauna y tícola que hay, que muchas personas, digamos, van y pescan para poder después comer. La verdad que, dentro de todo, a ver, la Secretaría de Recursos Hídricos hace un buen trabajo con el tema de autorizaciones. Creo que en materia de sanción y fiscalización también estamos bastante bien, a comparación por ahí de otras provincias que no tienen absolutamente nada. Se pone el foco muchas veces en lo que es el lago San Roque, la contaminación que se produce allí en la zona del dique. También, bueno, el río Suquía con algunas presencias de elementos tóxicos. Nosotros en Villa María tenemos un curso de agua, quizás el más importante en materia de caudal en toda la provincia y muchas veces es objeto de críticas. Aparecen allí algunos informes o algunas presunciones de posibilidad de contaminación. ¿Algo para comentar al respecto? Sí, la verdad que el lago San Roque con todo lo que es las algas y todo, también hace muchos años que vienen, muchas veces se hace el control y se pide el cese y lamentablemente hay una violación del cese y siguen tirando los efluentes. Entonces, me parece que en esos casos debería, digamos, ayudar un poco más también la justicia. Por eso nosotros los que estamos en Derecho Ambiental pedimos por ahí que se traten de abrir juzgados especializados en cuestiones ambientales porque sabemos que por ahí no hay mala voluntad, pero el Poder Judicial está abarrotado de causas tratando en... A ver, en las causas penales, no sé, tenés a alguien que asesinó un robo, una violación y por ahí quedan bastante relegadas las cuestiones ambientales. Pero también se viene trabajando, hay varios amparos en la justicia con respecto al lago San Roque y también vemos que año a año cada vez es peor. Pero a mí me parece que se debería ir, digamos, con mayor rigurosidad en cuestiones más penales y se confunde mucho esto de decir, bueno, pero es mi derecho a trabajar. Y estamos hablando de un derecho colectivo, un ambiente sano, acceso al agua potable, a la salud contra un derecho individual. Y cuando creo que se podría ver, y ahí creo que tiene que intervenir también el Estado, en ver de qué manera ayudar económicamente, no sé, otorgar créditos para empresas, se puedan readecuar y, a ver, y trabajar siendo amigables con el ambiente. No sé, que tengan mayores filtros, digamos, una buena adecuación en el volcamiento de fluente, pero no en el lago así como viene a crudo. Entonces, en ese sentido, me parece que también necesitamos apoyo, digamos, económico. No sé si internacional, hay algunos créditos internacionales para ayudar también a esas personas y más en la cuestión económica que estamos atravesando hace varios años en el país, que se debería tomar alguna política pública en cuanto a esto para que las empresas se puedan transformar en empresas B o de triple impacto que sean más amigables con el ambiente. Natalia, y para finalizar, en este sentido, en el informe aparece alguna cuestión relacionada con cuidados para no derrochar por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Hay como algunas medidas personales o familiares como para decir, bueno, cuidemos un poco el agua. Sale por la canilla, lo vemos, la tenemos ahí a mano. Hay muchos otros lugares que no conocemos, pero que el agua es una gran ausencia. Digo, ¿hay conciencia en este sentido? ¿También lo manifiestan en el informe? Sí, lo manifiestan en el informe diciendo que toman pequeñas actitudes, como por ejemplo cuando se están cepillando los dientes, cierran la canilla, toman luchas más cortas, tratan de no derrochar tanto el agua, por ejemplo, cuando lavan los servicios, sino que es primero lavar todo y después los enjuagan. Y para muchos esto parece ser una tontería, ¿no? Pero cuando empezamos a ver, y la vez pasada creo que lo dije, la suma de voluntades se hace una gran diferencia. Y también lo vuelvo a volcar con la cuestión económica. Si yo tengo un medidor en casa y gasto menos agua, también voy a tener un ahorro dinerario en la factura final. Y con lo que vos decías, por ejemplo, respecto a esto de que hay muchas personas que no tienen acceso al agua, yo soy chaqueña, pero vivo hace muchos años en Córdoba, y hay zonas, por ejemplo, en el impenetrable, que el agua potable no es una cosa diaria, que tienen que hacer pozos inmensos, donde tenés mucha tierra con arsénico, entonces ese agua con arsénico no se puede tomar. Así que no necesitamos irnos por ahí a otros países, sino que tenemos en gran parte de la Argentina esta realidad de que no todo el mundo tiene la posibilidad de abrir la canilla y que salga el agua como nosotros por ahí la tenemos acá en las ciudades. Natalia, te queremos agradecer por este contacto y este diálogo que hemos mantenido que ha sido muy productivo. No, muchas gracias a vos y nuevamente gracias por el espacio y espero que con esta entrevista empecemos a tomar estas pequeñas acciones que vamos a ver que van a ayudar mucho. Ojalá así sea. Un abrazo. Nosotros avanzamos sobre el final de...